La unidad de apoyo a la extensión UAEX del Instituto Superior de Educación Física es responsable de la gestión, el asesoramiento y el apoyo a la extensión a nivel nacional. Como uno de sus objetivos busca promover la articulación de funciones, extensión, investigación y enseñanza en lo que se dio a llamar EFIS, espacios de formación integral. Actualmente a nivel nacional funcionan ocho proyectos de este tipo y los estudiantes tienen la posibilidad de participar y acreditar su proceso en dichas instancias académicas. En el caso de Rivera contamos con un proyecto paraguas denominado prácticas corporales en clave de integralidad. Dentro de ese gran proyecto hay tres tránsitos, uno denominado experimentaciones y mapeo de los espacios y prácticas corporales en el medio acuático en la región noreste de Montevideo, aproximación al deporte y se joguero. Por su parte en Montevideo existe la escuela deportiva del ISEF en Malvin Norte, teoría y praxis como estrategias de intervención en la psicogerontología, prácticas deportivas y derechos de infancia, interdisciplina, territorio y acción colectiva, deporte y sociedad y prácticas lúdicas y artísticas, diálogo entre el adentro y el afuera. Este último proyecto se desarrolla en la unidad penitenciaria número 6 de Punta de Rieles. Por su parte en Paisandú a partir de este año se desarrolla una réplica de lo que es la escuelita deportiva. En este sentido convocamos a todas y a todos los estudiantes a inscribirse a estas experiencias de formación que a nuestro entender enriquecen el trayecto estudiantil o también acercarse a la unidad para consultar sobre la presentación de proyectos estudiantiles.